Los Ángeles, AP, Olivia Newton-John dice que le diagnosticaron cáncer por tercera ocasión en tres décadas. La cuatro veces galardonada con el gran me que cumplirá 70 años del 26 de septiembre dijo al noticiero australiano Sunday Night que los médicos le encontraron un tumor en la parte baja de la espalda en 2017. Newton-John dijo que lo está tratando de manera natural y está bastante bien. La estrella de vaselina dijo que para el dolor está tomando aceite de cannabis hecha con la marihuana que su esposo cultiva en California. Señaló que le han hecho radiación y le han quitado el azúcar a su dieta. Agregó, creo que le voy a ganar. Dijo que espera que en su natal Australia se legalice la marihuana medicinal. Newton-John fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y le realizaron una mastectomía parcial y reconstrucción. En 2013 le diagnosticaron nuevamente cáncer de mama. ¡Gracias!